Se les está comunicando a la gente que solo se les va a ayudar con un puesto debido a la falta de puestos por la pérdida de la nave B. Entonces nosotros necesitamos que este año nos colaboren las empresas y nos entiendan, y también las personas y expositores que vienen, que lamentablemente esto no es intencional. Son unos 150 puestos por nave que se adjudicó a los comerciantes que de forma masiva acudieron al recinto ferial. El precio por puesto en las naves C y D es de 500 dólares. Bueno, en las naves tenemos aproximadamente 150 puestos, y lo que es en la parte exterior tenemos aproximadamente 540 puestos. Claro que hay unos sectores que no están definidos, porque necesitamos ver los trabajos que se están haciendo, y de ahí adjudicaremos más puestos. Pero eso tendremos tal vez para de aquí en 15 días. Del 2 al 3 de julio, según el cronograma establecido, a decir de Alex Gómez, gerente del Comité de Ferias, se adjudicará puestos en el área libre, dando prioridad a quienes han participado en ocasiones anteriores. Como yo lo había informado, pues esta semana vamos a dar preferencia a las personas que han asistido en años anteriores para que puedan escoger su puesto. Una vez que pase esta semana, si es que las personas no llegaron en los días programados, pues tienen que hacer igual, coger el turno. El 4 de julio será el turno para los comerciantes de bocadillos, frituras y juegos mecánicos el 5 de julio y restaurante el 8 de julio. La autoridad mencionó que el proceso de adjudicación se realizará hasta que la totalidad de locales estén vendidos. Se extiende hasta cuando se venta el último stand, es decir que puede ser el mismo día de la inauguración, que es el 30 de agosto. Entonces igual pueden venir las personas que quieran adquirir un puesto al complejo ferial, especialmente la próxima semana que se abre para todo el público. Con imágenes de Jorge Cuadrado para Mundo Visión, Claudia Román Galindo.